Con el profesor Julio El Palomo Rodríguez, ¿qué tal el recibimiento? ¿Qué tal San Pedro Sula? ¿Cómo has pasado estas primeras semanas aquí en el Real España? Buenos días, bienvenido acá al club. La verdad que bien, feliz por estar de regreso. La verdad que el recibimiento fue muy ameno. La verdad que reencontrarme con mucha gente que hacía tiempo que no veía. Y por parte del plantel y del equipo, lo que la sede, los funcionarios, la verdad que el recibimiento fue extraordinario. ¿El grupo, profe, cómo está? ¿Cómo lo ve? Bien, bien. Que conociera o que como compañero me queda yo y Búa. Después de la gran mayoría tenía un conocimiento, pero de mirar los partidos. Pero muy bien, la verdad que muy receptivo a la hora de, primero, de un cambio de trabajo, de un cambio de entrenador. Y bueno, esto abre un abanico de posibilidades y renueva las ilusiones, ¿no? Pero en líneas generales, la verdad que encontré un equipo por ahí un poco duditativo, un poco con ganas de revertir la situación. Esperemos que las cosas se den. Primera prueba a Chuapa de Guatemala. Ya se palpita la Liga Nacional, pero este fin de semana tiene ya el primer compromiso, no oficial, pero sí de pretemporada. Sí, sí, tuvimos poco tiempo para trabajar, ¿no? Desde que llegamos el 15 de diciembre y en la planificación ya hicimos un partido amistoso ahí con el génesis de Comayagua. Ahora tenemos con la Chuapa el día sábado y dependiendo del día de hoy, de la confirmación de ya sea el 14 o el 21, por ahí pueden haber un par de amistosos más. En el tema, profe, de los fichajes, ¿ajusta con lo que tenemos? Sí, 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 creo que sí. Hay una idea por parte de la directiva. Había una ventana a nosotros de poder analizar el equipo que ya venía, que heredamos, ¿no? Porque ya había un plantel casi armado, con muy poco tiempo, y teníamos una ventana ahí como para tomar algunas decisiones. Se trató de quedarse con lo que había. Había algunas situaciones por ahí particulares que tratamos de analizarla y que algunas terminaron en buen puerto y otras no. Pero la verdad que estamos con la idea de potenciar mucha gente joven también que está pidiendo esa oportunidad, ¿no? Sí, hablando de renovación del plantel, Jason Mejía, importante su renovación. Jason era una de las situaciones esas particulares que teníamos que, bueno, llegó a buen puerto porque él se quería quedar. Había un tema, había una diferencia en lo económico, que también era entendible por parte del jugador, también entendible por parte del club cuidar los intereses del mismo, ¿no? Y, pero bueno, gracias a Dios, Jason está con nosotros, se hará un trabajo medio especial con él. Él llegó de buena forma también, tiene muchas ganas de ya sumarse al plantel y va a ser junto con Vieira también de gran aporte para nosotros. Hablando del primer rival del Real España en la Liga Nacional, el Victoria, ¿qué debut contra el ex técnico del Real España? Sí, la verdad que ya nosotros, ya de por sí la Liga Nacional es muy competitiva, muy pareja, y bueno, tiene la condicionante de tener al profe Héctor en el equipo rival. Entonces, ya tiene un conocimiento del Real España, tuvo a muchos de los dirigidos que hoy por hoy están a cargo nuestro, pero va a ser un campeonato y un partido completamente diferente a lo que fueron los partidos anteriores entre Victoria y Real España. Retomando el tema de Vieira, ¿ya está finiquitado, ya sabe que viene? ¿Cuándo regresa Vieira al país? Y estaría llegando en estos días, creo que mañana estaría llegando al país, y como te digo, tenemos las mejores referencias de él, veremos cómo llega la parte física también del viaje, y haremos un trabajo especial para que esté al 100 con nosotros en el campeonato. Ahora, hablando un poco de la Liga de Campeones de la CONCACAF Vancouver Whitecaps, ¿ya se ha empapado el tema? ¿Conoce el equipo? Sí, lo miramos un poco lejano, pero sabemos que vamos a disputar 4 o 5 fechas y ya lo tenemos ahí al partido, pero sí, lo miramos de reojo, lo estamos analizando, sabemos de alguna incorporación que tuvo, creo que alistó a un uruguayo, a un zaguero, en estos últimos días, pero sí, nosotros queremos enfocarnos ahora en la Liga Nacional, en estos primeros partidos, llegar bien, cada entrenamiento para nosotros es importante, y bueno, creo que el buen inicio en el campeonato local va a marcar un camino para lo que va a ser CONCACAF Champions. Ahora, profe, importante enviarle ese mensaje a la afición, que confíen en el trabajo de Julio Rodríguez. Sí, yo creo que la afición, digo, uno anda muy poco a veces por la calle, anda un poco más como jugador, esperemos seguir siendo habitué en el supermercado, en la calle, digo, y el comentario siempre es el mismo, digo, hay mucha esperanza, mucha fe, mucha confianza, pero sabemos que el fútbol demanda resultados, pero estoy tranquilo que la gente va a apoyar como siempre, va a exigir como siempre, porque tiene que ser así, lo importante es que el mensaje le llegue al jugador también y que se sienta partícipe, no te digo de la presión, porque creo que presión en el fútbol no existe, sino en el compromiso del momento que vive el cluno. Hablando de esa capacidad de Julio Rodríguez, ya fue un líder en el vestuario como jugador, ¿cuál es la diferencia que siente ahora como entrenador? Y que uno se preparó, que tiene un poco más de conocimiento a la hora de comunicar o de manejar lo que es un grupo, digo, antes había situaciones que uno las podía decidir en el campo y hoy por hoy sabemos que tenés que convivir con mucha gente, que no está a la orden tuya, sino que a la hora de comunicar, a la hora de convencer al jugador, no solamente tenés que convencer al jugador, sino a un montón de gente, a los funcionarios, que se metan en el rollo, como se dice, y que vayamos de toda forma mancomunada y alineada para el mismo objetivo y el objetivo en común, que las cosas se den bien. Finalmente, profe, alguna anécdota de jugador aquí en el Real España, y una última pregunta sería, ¿Real España campeón? Anécdota un montón, desde aquí en la sede, aquí en los entrenamientos, en los partidos, en cada momento me veo reflejado en cada jugador, verlo a Joe, siete años después, verlo a UBA, con toda la carrera que ha hecho UBA, la verdad que cada momento aquí en la sede es retomar un poco esa etapa como jugador, y el anhelo que tenemos todos es ser campeones, estar a la altura, competir, sabemos que va a ser muy duro, pero la idea, la fe, la esperanza son esas, competir y llegar a esa final y ser campeones.